Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si no perdería cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos ¿Qué tonto cuando aseguré que tú no existías? ¿Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí? Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermoso se ha vuelto hoy que te tengo a ti Contigo si no perdería cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tomando Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Contigo vida es tan sencilla hacer las heridas de mi corazón Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Con los heridas de mi corazón Aún amándote Amar 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 Amar